hola 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 mis chicas y mis chicos bienvenidos a este tutorial adicional porque este tutorial es solicitado por todas ustedes mis suscriptoras y mis suscriptores vamos a estar tejiendo en este videíto tutorial muy cortito y fácil este precioso sombrerito que es una accesoria adicional que nos hacía falta de nuestro harry potter quiero mostrarte a nuestro harry si no lo has visto está en el canal este es nuestro harry potter que tejimos hace unas semanas atrás aquí le tengo sujetada la varita con un alfiler y es un diseño muy muy lindo muy especial que les quise grabar con mucho cariño para todas ustedes mis suscriptores pero muchas en el tutorial de harry que te sale por aquí arriba o en la descripción del vídeo te dejo el enlace para que vayas y lo visites muchas de ustedes me escribían que faltó el sombrerito maestra faltó el sombrerito por favor enséñanos el sombrero entonces en este tutorial les quise dejar el sombrero vale mis chicas aquí les voy a mostrar dejemos a harry por un ladito por aquí para mostrarles lo que vamos a tejer en este tutorial vamos a tejerle el sombrerito a harry este sombrerito lo vas a tejer con un café más claro que el del cabello para que tenga contraste y se note mucho más listo es un sombrerito que lo tejemos en unos cuantos minutos y puedes dejarlo de quitar y de poner o puedes coserlo por todo el borde que les voy a explicar al final coserlo aquí al cabello de harry este sombrerito los gramos que utilicé para este sombrerito te los dejo aquí en la descripción del vídeo para que sepas si lo que tienes te alcanza o que compres exactamente lo que vas a gastar aquí te muestro que la aguja que utilicé en esta ocasión para el sombrero es la aguja número 3 yo sé que siempre tejo y a harry lo tejimos con la aguja 3.5 milímetros pero el sombrerito lo quería más ajustadito así que tejí con una aguja numeración menor que es la número 3 puedes tejer más ajustado el sombrero o sencillamente tejer con el que ya has tejido a harry listo y también lo quieres si lo quieres rellenar un poquito aquí en el extremo lo puedes hacer introducir un poquito de relleno para darle la forma yo con las manos solo con las manos le doy la forma mis chicas yo no lo rellené solo con las manitos le doy la forma introducimos bien a su cabecita y este es el sombrerito que le vamos a realizar así que arranquemos con el tutorial de hoy vamos a comenzar a trabajar el sombrero con el hilo café un poquito más claro que el normal que utilizamos para su cabello anteriormente en los otros tutoriales para que no nos quede del mismo tono y no se nos note la diferencia entre el sombrero y el cabello así que el sombrero lo vamos a trabajar con un tono más claro vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer seis puntos y 6 cerramos el anillo mágico y vamos a trabajar la ronda número 2 en la ronda 2 vamos a realizar el patrón de un punto y luego un aumento lo repetimos hasta finalizar un punto un aumento un punto y un aumento aquí nos quedarán en total nueve puntos cerramos la ronda y vamos a trabajar estos nueve puntos desde la ronda número 3 y vas a realizar la ronda número 3 y la ronda 4 de esos mismos nueve puntos dos rondas seguido de eso trabajaremos la ronda número 5 en la ronda 5 vamos a realizar primero dos puntos y los cinco siguientes puntos los trabajaremos tomando la hebra trasera por esta hebra delantera que nos ha quedado vamos a trabajar luego un pliegue del sombrero y los últimos dos puntos los trabajamos normal en esta ronda nos quedarán igual nueve puntos vamos a trabajar la ronda 6 donde vamos a hacer aumentos vamos a hacer el patrón de dos puntos y un aumento ese es el patrón de esta ronda lo repetimos tres veces dos puntos y un aumento dos puntos y un aumento nos van a quedar en total 12 puntos vamos a trabajar la ronda 7 con esos mismos 12 puntos para trabajar la ronda número 8 vamos a realizar el patrón de tres puntos y seguido un aumento lo repetimos hasta finalizar la ronda tres puntos y un aumento al finalizar te quedarán 15 puntos vamos a trabajar desde la ronda 9 esos mismos 15 puntos en la ronda número 10 vamos a trabajar lo siguiente primero tres puntos 1 2 3 y lo siguiente lo vamos a trabajar vamos a trabajar tomando la hebra trasera de los puntos para hacer el segundo pliegue del sombrero vamos a realizar tomando la hebra trasera un punto luego un aumento seguido de cuatro puntos 1 2 3 4 un aumento y dos puntos 1 y 2 y a continuación vamos a terminar los siguientes puntos tomando el punto normal hacemos 1 2 puntos y un aumento y así terminamos esta ronda 10 con 18 puntos en total y dejamos la hebra delantera para hacer el segundo pliegue vamos a trabajar en la ronda número 11 el patrón de 5 puntos y un aumento 5 y un aumento 5 y un aumento 1 2 3 4 5 y un aumento y así hasta terminar en total nos quedan 21 puntos en la ronda 12 vamos a trabajar el patrón de 2 puntos y un aumento y eso lo vamos a repetir toda la ronda 2 puntos y un aumento 2 puntos y un aumento 2 puntos y un aumento vamos a empezar a hacer aumentos más pegaditos para que nos dé la anchura o la amplitud para la cabeza entonces ya hicimos la parte puntiaguda de arriba ahora vamos a ampliar para la cabeza 2 puntos y un aumento hasta terminar hasta terminar 28 puntos nos han quedado y ahora en la ronda 13 vamos a continuar con el patrón de aumentos en la anterior hicimos 2 puntos un aumento ahora vamos a hacer 3 puntos y un aumento y un aumento ese es el patrón de esta ronda 3 puntos y un aumento te deben de quedar 35 puntos ahora vas a trabajar las siguientes rondas vamos a realizar la ronda número 14 realizando 4 puntos y un aumento como patrón de esa ronda la vas a repetir por toda la ronda hasta que tengas 42 puntos en la ronda 15 vas a trabajar 5 puntos y un aumento repites ese patrón y te quedarán 49 puntos en la ronda 16 trabajaremos 6 puntos un aumento lo repetimos y nos quedan en total 56 puntos voy a trabajar desde la ronda 17 los mismos 56 puntos que ya tengo no voy a hacer más aumentos vamos a trabajar desde la ronda 17 hasta la ronda 21 5 rondas vas a realizar de esos mismos 56 puntos tejiendo punto sobre punto pasamos a la ronda número 22 donde empezaremos a trabajar la parte de la letita de nuestro sombrero y lo vamos a hacer tomando la hebra delantera de los puntos vamos a trabajar el patrón de 7 puntos 2 3 4 5 6 y 7 y un aumento 7 puntos un aumento esta es la única ronda que vamos a trabajar tomando la hebra delantera ya las siguientes las trabajamos tomando todo el punto normal realizarás la ronda 23 de los mismos 63 puntos que ya tenemos y en la ronda 24 trabajaremos el patrón de 8 puntos y un aumento repitiéndolo y cuando lo termines te quedarán 70 puntos en la ronda 25 trabajaremos los mismos 70 puntos y la última ronda que vamos a trabajar será la ronda 25 donde realizaremos esos 70 puntos vas a cortar la hebra y vas a dejarla larga por si quieres coser el sombrero a la cabeza de harry si quieres coserlo vas a tener que pasar la hebra hasta donde tenemos el bordo trasero que nos ha quedado acá y este bordo trasero es el que vamos a dar unas puntadas al cabello de harry listo si no lo dejamos lo escondemos escondemos la hebra para que el sombrero puede puede que quede de quitar y de poner o un accesorio adicional vamos ahora enhebrar en las dos rondas donde nos han quedado las hebras delanteras inicialmente en la parte de arriba del sombrero para trabajar lo que es unos pliegues vamos a enhebrar primero en la ronda número 10 la segunda bajando en este punto en el primer punto que nos ha quedado de la hebra delantera que dejamos allí vamos a enhebrar el hilo y vamos a trabajar en media vareta vamos a hacer los siguientes puntos primero haremos un punto en el siguiente trabajamos un aumento de media vareta recuerda luego haremos un punto punto y en los dos siguientes hacemos dos aumentos uno y mi segundo aumento dos voy volteando y en el siguiente trabajo un punto solo luego un aumento punto y para terminar realizo dos puntos uno y dos aquí hago un punto deslizado en el mismo lugar donde salió el punto y dejo una hebra larga para poder esconder y hacer unas puntadas más adelante este es nuestro primer pliegue vamos ahora hacer el de la ronda de arriba en el caso de acá arriba de la ronda de arriba donde tenemos la hebra delantera la ronda 5 vamos a enhebrar en el primer punto de la hebra delantera como hicimos abajo y también en media vareta vamos a trabajar un punto y luego un aumento voy a ir escondiendo de una vez esa hebra y un aumento ahora seguimos un punto nuevamente un aumento y así lo hacemos hasta terminar son pocos puntos los que tenemos en esta ronda un punto y creo que me cabe un aumento acá y lo mismo que en la ronda anterior hacemos punto deslizado en el mismo punto y dejamos una hebra larga para esconder con la aguja lanera le acomodamos los pliegues hacia abajo tienes que ir acomodándonos para que no se nos levanten si quieres con la misma hebra con que vas a esconder el hilo vas a hacer una puntadita hacia abajo para que queden hacia abajo y no se levanten y así queda nuestro sombrerito mi chicas voy a esconder hebras y a colocarlo sobre harry para que lo puedas apreciar bueno mi chicas así ha quedado ya el sombrerito he escondido las hebras de los bordes que realizamos de los pliegues y he dejado esta hebra por si se me antoja ahora coserlo a la cabeza así queda todo terminadito y si deseas coserlo ya sabes coser el bordo de la parte interna de la ronda que nos ha quedado si quieres introducir un poquitín de relleno lo puedes hacer introducir un poquito de relleno en la punta del sombrero también es opcional y darle la forma con el relleno lo puedes hacer también espero que lo hayas disfrutado y que si no has tejido a nuestro harry potter vayas por allá por el canal y tejas todo nuestro harry para poder colocarle su sombrero este asesorio adicional que nos hacía falta y tanto me pedían ustedes después de subirles el tutorial de harry así que espero que lo disfruten que no se quede nuestro harry sin su sombrerito nos vemos en un siguiente tutorial bye bye y